FANABET presenta la sección salud Nuestro cuerpo es tan fuerte que el sistema inmunológico lucha contra todos los virus y bacterias nocivos Además recordemos otros alérgenos, es decir, sustancias ajenas que pueden provocar diferentes reacciones En este caso, el mismo sistema inmunológico contraataca con el anticuerpo llamado LGE Las alergias, como bien lo dice, es porque nosotros tenemos anticuerpos contra ciertas sustancias que el cuerpo ve como enemigos Que normalmente no son enemigos pero los tiende a ver como bacterias o como virus Entonces crean anticuerpos y en el momento que nosotros estamos en contactante con esa sustancia, crema, puede ser algo en el aire Porque alguna cosa que te dé alergia, tus anticuerpos responden impulsivamente sin saber que no es una bacteria o que te va a hacer daño Sino que piensa que todo lo que va a tocarlo va a generar esa inflamación en piel, puede dar efecto rinitis en la parte de las mucosas Puede dar sensación de quemazón, piel roja e inflamada Los alérgenos más comunes son Caspa y proteínas animales Polvo, medicamentos como los antibióticos o medicamentos que se aplican sobre la piel Alimentos como el huevo, maní, leche, nueces, soya, pescado, carne animal y trigo Las esporas, heces de insectos y ácaros, el veneno de los zancudos, látex y el polen Hay diferentes sustancias a alergias, los irritantes hay veces que tienden a confundirlos con alergenos Que en realidad lo que van a hacer es quitar la grasa de la piel, generar una resequedad Esa resequedad va a generar una inflamación, va a generar picor El paciente se va a rascar y posiblemente va a seguir el proceso inflamatorio y se va a romper la piel Entre las alergias con mayor índice de atención destacan las anafelaxis O alergias de los alimentos, asma, dermatitis de contacto y la urticaria Los niños son los que más evidencian las alergias hereditarias Por ejemplo, cuando sus padres las padecen, por lo general, ellos también las sufren durante sus primeros años Es muy importante diferenciar entre el niño que se enferma mucho de gripes, por decirlo de alguna forma Como dice la gente, del niño o del adulto que lo que es es alérgico Porque nosotros tenemos el privilegio, en que comillas, de ser el país del mundo Con la incidencia más alta de rinitis en la población pediátrica Y también tenemos una incidencia altísima de asma Y esto es justamente por este clima tropical único que nosotros tenemos Con estos cambios y esta humedad que favorece mucho este tipo de cosas Entonces, ahí hay que definir muy bien ¿Cómo lo defino? Usualmente una infección lleva un poquito de temperatura o fiebre alta, dependiendo de cuál virus sea Usualmente el niño se decae, deja de comer, puede dar un poquito de olor de cuerpo Puede dar síntomas generales de decaimiento y todas esas En tanto que la alergia simplemente es decir que yo que está estornudando y con mocos O tosiendo, pero que come, juega y está contento sin ningún problema Los expertos sugieren recordar que las alergias se pueden evitar con acciones sencillas en casa Por ejemplo, la higiene, ejercicios para fortalecer su metabolismo Y la buena alimentación para el sistema inmunológico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!